Hola, hola a todos, espero que estén muy bien, que se estén cuidando mucho, estén aprendiendo mucho también, estén pasándola bien. Mi nombre es Ángel, yo soy guía de la ciudad de Bogotá y del Instituto Estrital de Turismo. El día de hoy en Turismo Cultural y aprovechando el marco de la Semana Santa, les voy a contar sobre una de las iglesias, a mi parecer, más bonitas de la localidad número 3 de Bogotá, Santa Fe. Se ubica específicamente en el costado oriental de la Carrera Séptima con Calle 20, la Iglesia de las Nieves. De hecho, la Iglesia de las Nieves le debe su nombre a la Virgen de las Nieves en Roma, Italia. Es una de las iglesias más antiguas del sector, data de 1568 y en el tiempo de antes estaba, pues, en donde hoy día es la Carrera Séptima, antes el Camino Real a Tumba. Todas aquellas personas que iban a emprender su viaje de la antigua Santa Fe a Tunja, se consagraban a la Virgen de las Nieves para que todo en el camino durante su viaje saliera bien. Una de las cosas más bonitas que vamos a poder apreciar de esta iglesia es su arquitectura romano-bizantina, sus colores, la vamos a poder reconocer porque la iglesia está pintada por fuera en franjas amarillas y rojas, muy bonitas. Y por dentro, igualmente, vamos a poder apreciar sus vitrales, son de los más bonitos en las iglesias del centro, sus pinturas coloniales. Y además de eso, el olor a incienso y toda su arquitectura hace que este recinto evoque paz y concentración, que es lo que, pues, la mayoría de las iglesias buscan. Entonces, si a ustedes, mis amigos, pues, les gusta el tema del turismo religioso, no se les olvide que el centro de la ciudad es uno de los lugares emblemáticos para realizar este tipo de turismo, además, en el marco de Semana Santa para visitar las iglesias. Obviamente, en estos momentos, con todos los protocolos de seguridad y salubridad que debemos tener. Disfrutemos la religión, disfrutemos la vida y recordemos que juntos somos.